Que no sentías nada por mi Si me dejas, te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sol que anhelo, te lo juro no te vas a arrepentir Más bonitas, si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos, pesamos, te levantamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso romano que naciente como a Dios Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Así que, me ayúdan a cantarla Su aburrilla Quiero que te quise también Qué sobrina Sí, me ayúdan a cantarla Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Soy yo y me parece que estás tan quieto y tú no me dejas en paz ¿Cómo dice? Soy yo y me parece que es mi pensamiento No me pongo la boca que te meterá Para vivir, ¿qué es lo que tú sabes? ¿Para qué sirven los delirimientos de otra persona? ¿Cómo no sabes eso? ¿Cuál me sirve eso? Un corazón, gotas de lluvia En el vacío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor Diste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Pero nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene el final Una aventura fue para ti Y fácilmente de eso Reventamos, estamos, que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso romano que naciente como a Dios Así que, me ayúdan a cantarla La잎 ¡Soy la bella! Que sin ti, todo lo que quería Un mundo rollo a vomado por llorar Y no a mi chica da ¿Cómo dice? Sí, esto es de otra persona. ¡Otra! 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 Dile a mi amiga Los hermanos Otra, otra Bueno, yo no escucho nada Yo tampoco, otra Otra, listo, pero ¿qué quieren escuchar? Ustedes mandan, ¿qué quieren? Guay, 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 guay Guay, 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 guay